si se llega a tocar este tema del muro. Bueno, yo insisto, el tema principal de la visita es el tratado, que entró en vigor el primero de julio. Hay en la agenda bilateral muchos temas, pero vamos básicamente a lo relacionado con el tratado y también vamos a expresar nuestro beneplácito porque las relaciones entre el Gobierno de México y el Gobierno de Estados Unidos se han llevado a cabo en términos de respeto. Hay una muy buena relación con el Gobierno de Estados Unidos, una relación de cooperación, de amistad, pero el tema básico es el del tratado. Seguramente se van a abordar en las reuniones que vamos a tener de trabajo, vamos a platicar de todo, pero el tema, insisto, fundamental es el tratado. Acerca de otros temas, pues vamos nosotros a ofrecer nuestra opinión, pero no vamos en un plan de confrontación, vamos a buscar convencer, vamos a buscar el entendimiento. Plantear el tema del muro y en este, pues, de no buscar la confrontación, ¿cuál sería su postura? O sea, ¿qué le diría usted al presidente Donald Trump? No nos adelantemos, pero yo también soy dueño de mi silencio. Nosotros pensamos, y por eso tomé la decisión de ir a Estados Unidos, que es conveniente para México el tener buenas relaciones y el poder afianzar la relación económica y comercial, lo que tiene que ver con el tratado. Dependientemente del asunto partidista, no olvidemos que sea de un partido o de otro, allá o acá. Esto tiene que ver con la economía, tiene que ver con los empleos, tiene que ver con el bienestar. Si fuese un gobierno mexicano, el actual entreguista, como los que ha habido, pues entonces sí, habría motivo de preocupación. Nosotros hemos mantenido una relación de respeto y de defensa de nuestra soberanía.